¡Suscríbete! Yo voy a amarte y que se entere el universo hasta amarte Porque yo estoy cansado de alucinarte Yo voy a amarte, yo voy a amarte ¡La mano arriba! ¡Sube tu mano! 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 ¡Vamos a la cagada! ¡Suscríbete! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Partiste del Galáctico! ¡Partiste del Galáctico! Comienzo a flotar, no hay gravedad Si no te miro me falta de los priguelos Por el cielo azul y el ancho mar No te traigo la luna porque hoy voy a ser tu marciano ideal Yo por este lar Rep�ن prepara laemptionza, la inquiritu progressed Súbete al cohete para amarte Porque tú me tienes Intergaláctico Por las estrellas Intertonláctico Por ser tan bella Intergaláctico Por adorarte Intertonláctico Yo voy a amarte, presenté el universo hasta amarte Porque yo estoy cansado de alucinarte Yo voy a amarte, yo voy a amarte Yo voy a amarte, presenté el universo hasta amarte Porque yo estoy cansado de alucinarte Yo voy a amarte, yo voy a amarte Te haré la tarea de química, de matemática y de física Para resolver todos tus problemas, comprarte una zona llena de estela Te mandaré mi poema por Twitter y el Facebook hasta que me quieras Porque tú me tienes intergaláctico, por las estrellas Interlunático, con ser tan bella Intergaláctico, por adorarte Interlunático Yo voy a amarte, y que se entere el universo a nuestra parte Porque yo estoy cansado de alucinarte Yo voy a amarte, yo voy a amarte Yo voy a amarte, y que se entere el universo a nuestra parte Porque yo estoy cansado de alucinarte Yo voy a amarte, yo voy a amarte Demasiada con mucha intensidad y debilidad Yo voy a amarte Yo voy a amarte Yo voy a amarte Yo voy a amarte Yo voy a amarte, y que se entere el universo a nuestra parte Yo voy a amarte, y que se entere el universo a nuestra parte